Señores, hora de repasar diarios, algunos de los temas principales que tienen nuestros diarios en esta mañana. Tema central para Clarín es Moyano. Ayer, ayer, camioneros, la sede de camioneros fue allanada. Moyano deberá declarar como sospechoso en un caso por lavado de dinero. Está avanzando, está avanzando un tema que tiene que ver con la ciudad o con la localidad de La Falda en Córdoba. Y ayer fue allanado el sindicato de camioneros. Esta es la justicia federal de Córdoba, decime, Ramón. Te digo, es importante lo que sucedió ayer, porque mientras que lo llamaban a indagatoria el 31 de mayo, hay terrenos que compró el sindicato de camioneros por 6 millones de pesos, ¿sí? Bueno, meses antes un privado los había pagado 300 mil pesos. O sea, para la justicia no cierra. Y en paralelo le allanaron la sede central del gremio por denuncias de empresarios que dicen que hay extorsiones de camioneros. Bueno, fíjate lo que va a pasar, te lo contábamos ayer, lo que va a pasar en Venezuela este fin de semana, que son las elecciones. Y ayer, misteriosamente, en el cierre de campaña, o sorpresivamente, ¿quién apareció allí con Maduro? El señor Maradona, que se fue a hacer campaña por Maduro allí en Venezuela. Antonio, recordemos que va a trabajar durante el mundial para la televisión estatal de Venezuela. Por cierto...